Una mujer de aproximadamente 40 años murió por asfixia al momento que consumía diversos alimentos en un puesto ambulante, a las afueras de la estación Mixcoac del sistema de transporte colectivo Metro. Comerciantes del punto intentaron auxiliar a la víctima antes de la llegada de paramédicos, pero desafortunadamente perdió la vida. Los peatones que observaron la angustiante escena se dirigieron con la víctima para realizarle la maniobra de Eimlich, aunque la falta de experiencia y el nerviosismo causaron que la técnica no fuera bien ampliada. La policía ebrio choca y mutila a mecánico que reparaba un camión momentos más tarde, paramédicos llegaron al sitio y emprendieron las compresiones abdominales para liberar el conducto respiratorio, pero la mujer desafortunadamente había perdido la vida. Posteriormente, cubrieron el cuerpo con una manta blanca y se retiraron del lugar. Seis horas más tarde, servicios periciales intervinieron en el punto al cual ya se encontraba acordonado, y resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública recabaron los primeros indicios, retiraron el cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro local. ¡Suscríbete al canal!